Ahora le corresponde el turno al Dr. Jesús Cervantes Martínez, a quien voy a presentar. Él es investigador titular C de la Unidad de Servicios Analíticos y Metrológicos del CIATEJ. Trabaja en el Laboratorio de Espectroscopía Láser y está en el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. También fue galardonado con el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco 2018 y es profesor de las Asignaturas de Matemáticas Avanzadas en el Progrado Interinstitucional en Ciencia y Tecnología del PISIP del 2002 a la fecha. También está en la clase de Espectroscopía Láser, Fundamentos y Aplicaciones en el Progrado también del PISIP. Como formación académica, él es doctor en Ciencias en Óptica por el CIU, el Centro de Investigaciones en Óptica, ubicado en León, Guanajuato. Ha dirigido cinco tesis de doctorado, cinco de maestría y cuenta con 20 publicaciones en artículos de revistas científicas internacionales, cinco artículos de divulgación y en el tema de patentes tiene dos otorgadas y una solicitud de patente. Doctor Jesús Cervantes, muchas gracias por su tiempo y les recuerdo que si tienen alguna pregunta para el doctor Jesús, por favor háganmela llegar a mi correo que aparece en el chat que es jfuentes arroba catech.mx. Adelante doctor. Sí, buenos días. Ahí ya se está compartiendo su presentación, ahí está, ya la vemos doctor. Oye Chuy, ¿y el fondo virtual no lo ibas a poner? Ahí está ya su presentación. Del fondo virtual habría que ponerlo desde allá doctor, pero si quiere podemos empezar así, no hay ningún problema. Bueno, ¿entonces ya empiezo? Adelante doctor. Bueno, muy buenos días. Ya como mencionó Jesús Fuentes, yo les voy a compartir esta charla de interacción luz y materia. Un efecto en productos agrícolas. Amén. Primeramente lo quiero dedicar a mi esposa Eva Noemí, que gracias a ella fue lo que hicimos varios trabajos con esta interacción luz y materia. Yo de formación soy físico, ella era bióloga y compartimos su conocimiento con el mío. Bueno, primeramente es ver que la luz es o la radiación solar es la principal fuente de energía que sustenta la vida en la tierra. Y todo este proceso es lo que llevan las plantas, que se llama fotosíntesis. En donde las condiciones de luz ambiental llevan un papel muy importante y aparte de la fotosíntesis, también hay otro proceso que es interacción o sin materia con las plantas, la cual se llama fotomorfogénesis. En donde la fotomorfogénesis se define como el desarrollo de las plantas mediado por la luz, que también incluye la diferenciación de células, tejidos y órganos. Entonces, primeramente vamos a dar un repaso rápido de qué es la luz. La luz es onda o es partícula. Bueno, la luz tiene esa naturaleza dual que se puede comportar como onda o se puede comportar como partícula. Cuando es como onda, está formada de un campo magnético y de un campo eléctrico, los cuales son perpendiculares entre ellos. Y una onda tiene su longitud de onda, la cual es la distancia entre cresta y cresta o entre valle y valle. Y a eso se le llama la longitud de onda. Cuando tomamos la luz como onda, esta explica las propiedades físicas de la luz, tales como la refracción de la luz y otros fenómenos de la óptica física. Cuando tomamos a la luz como una partícula, la cual se le llama fotón, esta explica cómo la luz interactúa con la materia. Cada fotón tiene una energía, la cual está dada por la ley de Planck, la cual es la constante de Planck por su frecuencia. Y la frecuencia es igual a la velocidad de la luz en el vacío entre longitud de onda. Y esto significa que entre mayor sea la longitud de onda de la luz, tiene menor energía. Y entre menor sea la longitud de onda, tiene mayor energía. Por ejemplo, una luz azul, es alrededor de 450 nanómetros, su longitud de onda, tendrá más energía que una luz roja. Y bueno, el sol es una buena fuente de radiación. En donde aquí vemos el espectro solar, está compuesto desde la luz UVC, que va alrededor de los 100 nanómetros, hasta la luz ultravioleta A, que va alrededor hasta los 350 nanómetros. Ya después seguiría de los 400 a los 700, es lo que conocemos como la luz visible. La luz visible, la cual consta de todos los colores de arcoíris, que sería el azul, el verde, el amarillo, el naranja, el rojo. Y también la luz solar, también tiene en el infrarrojo, luz en el infrarrojo, lo cual es mayor a 700 nanómetros. La energía que viene del sol, en total, sumando la luz UVC, hasta los rayos infrarrojos, nos da una energía de 1.353 watts por metros cuadrados. Pero al atravesar nuestra atmósfera, mucho de esta radiación es absorbida por tal atmósfera. Y lo que llega realmente a la Tierra sería una energía de 900 watts por metros cuadrados. Y bueno, la interacción de la luz con la materia está gobernada por leyes físicas. Que si tenemos una luz incidente, parte de esa luz se va a absorber, parte se va a reflejar, parte se va a transmitir. Y otra parte va a haber una emisión de luz y va a haber un esparcimiento de luz. Entonces, estas interacciones de luz y materia están gobernadas por estas leyes físicas. Aquí en este trabajo nos vamos a enfocar a la absorción de luz y a la emisión, que sería en este caso fluorescencia se llama, y al esparcimiento. Y bueno, todas las plantas y frutos necesitan pigmentos, los cuales son los que van a absorber la luz visible del sol. Y algunos casos va a ser también van a absorber luz UV. Entonces, aquí una molécula, llega un fotón, llega la molécula del pigmento y este sube a un estado de energía llamado estado de excitación. Entonces, pero debe de regresar a su estado de reposo este pigmento excitado. Entonces, hay varios caminos por los cuales se va a liberar de este exceso de energía, este pigmento. Y uno sería, se puede liberar esta energía como una desactivación térmica. Lo que implica es la pérdida de energía como calor. O este pigmento puede emitir luz, lo cual se le llama fluorescencia, que es una emisión de fotones de luz. O también se puede liberar de este exceso de energía, transfiriéndolo en una resonancia inductiva. Esto quiere decir que se transfiere esa energía que ganó este pigmento a otra molécula. También hay una separación de carga fotoquímica, lo cual la molécula transfiere su energía a otra molécula. Y cuando hay un, una transición de un estado simple a un triplete. Esta molécula permite la, permite la, permite la fotooxidación del pigmento, o sea del donante y la molécula aceptora se va a reducir. Pero, bueno, estos pigmentos que están en plantas y frutos se les llaman fotoreceptores. En donde los, en donde tienen diferentes funciones. Por ejemplo, los fitocromos, ellos solamente tienen influencia de la luz azul y la luz roja. Los, los criptocromos captan la luz azul a 350, 366 nanómetros y a 450. Y hay unos fotoreceptores de luz UV, los cuales van a absorber luz entre 280 y 320 nanómetros. Otro fotoreceptor es la fotoplorofilina, la cual va a absorber luz roja y luz azul. Y, aunque todavía no se entiende la manera en que los fotoreceptores propician la fotomorfogénesis, aparentemente existen dos tipos principales de efectos que difieren en su velocidad. Una velocidad rápida, la cual actúa sobre la permeabilidad de las membranas. Y una velocidad lenta, la cual actúa sobre la expresión genética. Y esto da lugar a la acumulación de, de metabolitos secundarios. Aquí en esta gráfica vemos cómo los criptocromos van, son los que van a absorber luz desde la UV hasta la luz verde. Los citocromos en el rojo y rojo lejano, aquí los carotenoides son los que van a absorber entre el azul y el amarillo. Las clorofilas absorben azul, verde, amarillo y rojo. El ojo humano pues ve todos los, la luz visible que va desde el azul hasta el rojo. Y bueno, en la maduración de los frutos y vegetales, y vegetales involucran un gran número de procesos fisiológicos que incluyen el rompimiento de la clorofila y la construcción de carotenoides. Por ejemplo, en el jitomate, vemos cómo en el proceso de la maduración, a partir del color verde, el cual contiene muchas clorofilas, se va degradando esta clorofila y se van acumulando los carotenoides. En este caso, en el jitomate sería el licopeno, el cual el licopeno es un antioxidante. Y si vemos, este, y bueno, una... Los frutos y las plantas para lograr esto necesitan energía y la única fuente de energía fotosintética sería la luz, la cual va a ayudar a que se rompa la clorofila y nos vaya formando, en este caso, el carotenoide llamado licopeno. Y bueno, entonces, las plantas es el mejor ejemplo de la interacción luz y materia. Las plantas controlan el fotoperiodo midiendo las horas de oscuridad. Las plantas realizan fotomorfogénesis, o sea, es el crecimiento y desarrollo directamente dependientes de la luz, pero no está relacionada con la fotosíntesis. Los cambios morfogenéticos responden tanto a las variaciones de la longitud de onda como a la irradianza total, o sea, cuánta cantidad de luz les está llegando. O sea, la luz actúa como una señal para las plantas. Los metabolitos secundarios de las plantas son compuestos químicos sintetizados por las plantas que son productos del metabolismo secundario y que cumplen funciones no esenciales en ellas. Por ejemplo, en la flor de manzanilla, aquí lo que se acumula es el aceite esencial. En la chabelita es un alcaloide. Y en la uña de gato, sus metabolitos secundarios que se van acumulando son los alcaloides oxindoles. Y bueno, en base a esto, nosotros hemos realizado una interacción de esta luz y materia, en lo cual nosotros irradiamos jitomates con un láser rojo, con una longitud de onda de 500, de 632 nanómetros. Le dimos una radiación durante 15 minutos a jitomates verdes y los pusimos en un aparato en el cual cada jitomate iba girando para que le llegara la luz del láser a toda su área. Esta foto es nada más ilustrativa porque en realidad eran jitomates verdes. Se tomaron 15 jitomates verdes y los que fueron radiados con este láser y 15 jitomates igual verdes que no se les radió. Después se les dejó madurar y más o menos a los tres días fuimos cortando jitomates y los jitomates de la izquierda, aquí vemos cómo se mantuvieron verdes. Sin embargo, a los que les dimos la luz roja, vemos cómo se fue coloreando, por un decir, de rojo, lo cual significa que fueron acumulando más licopeno. Al final de este trabajo, se hizo una evaluación de la cantidad del licopeno que tenía y en comparación a los jitomates que no fueron irradiados con luz láser, a los que se les dio el tratamiento por 15 minutos y se dejaron madurar con láser, la cantidad de licopeno total fue el doble de los que no fueron irradiados con láser. En base a los resultados de este trabajo, se logró una patente en el 2015, esa acumulación de licopeno por radiación láser. También se hizo un experimento con plantas de orégano, los cuales se les puso filtros de color rojo y color azul y transparente como control. Aquí se usaron plantas de orégano de lipia alba y lipia graviolens, en lo cual vemos en las plantas lipia alba, vemos que la cantidad de timor subió casi el doble que la que tuvo un filtro transparente. usando un filtro azul se logró acumular más aceite esencial llamado timor y con el filtro rojo se logró una mayor acumulación de carbacrol. Igual sucedió con la planta de orégano lipia graviolens, que también hubo una gran influencia con el filtro azul en el timor y con el filtro rojo, el carbacrol. Y esto fue reportado en el 2014 en una revista internacional. También nosotros hemos hecho experimentos últimamente con el maíz nativo, sea mayans, ¿sí? Como todos sabemos, el maíz es la base de alimentación en México. Aquí la mayoría de los maíces tienen pigmentos llamados antocianidas que les dan el color azul, rojizo, todo. Toda la variedad que tienen nuestros maíces mexicanos. Aquí nosotros tomamos un maíz púrpura, el cual todavía no estaba realmente con los pigmentos con las antocianinas. Le dimos una radiación láser con un color azul, un láser de 450 nanómetros durante 15 minutos y en una hora de estar casi blanco, en una hora se fue pigmentando de color rojizo. Al cabo de una semana quedó completamente rojo, lo cual significa que se acumularon una gran cantidad de antocianinas. Bueno, también, aparte, nosotros investigamos la madurez de los frutos. Como vemos en esta, la papaya A y la papaya B, aparentemente están verdes por fuera, que si le medimos el color dan muy semejantes, pero con fluorescencia nosotros pudimos observar como hay un cambio en la maduración, en lo cual se ve aquí, ¿sí? Este es el fruto A y este es el fruto B. El fruto A, al paso del tiempo, ya no maduró y el fruto B sí siguió su proceso de maduración. Entonces, también nosotros, por medio de fluorescencia inducida por láser, pudimos detectar ese estado de madurez en la papaya. También con Raman podemos nosotros distinguir cómo van cambiando la cantidad de carotenoides en los jitomates. Aquí vemos que el verde es del jitomate más verde y aquí tiene una mayor acumulación de beta-caroteno. Conforme va madurando, va creciendo el pico y se va recorriendo hasta lograr este que nos da el pico del licopeno. Y bueno, en resumidas, esto es una breve charla sobre la interacción luz y materia con frutos y vegetales. Por mi parte, pues es todo. No sé si hay alguna pregunta, Jesús. Doctor Jesús, muchas gracias por su charla. Sí, espero. No sé, estuve un poco apresurado, pero con mayor información, ahí está mi correo. Perfecto, doctor. Si llega, por el momento no tengo alguna pregunta en mi correo electrónico. Si llegara alguna, se la hago llegar para que podamos, para que la pueda dar respuesta. ¿Te parece? Muy bien, gracias. Muchas gracias.